Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6503 de Superastro Luna para hoy jueves 9 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces el apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces el apostado si aciertan las tres últimas cifras. Así es el signo o si en veces el apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo ganador a esta hora. El número 1, 3, 0, 7 de el signo Tauro. Verifiquemos el número ganador y es el número 1, 3, 0, 7, signo Tauro. Número ganador 13, 0, 7, signo Tauro, delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Gracias a ustedes. Los invitamos a verificar y a consultar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.